¡Siete animales gigantes del océano que no creerás que existen! Número 7. Tiburón peregrino. El tiburón peregrino es el segundo pez más grande del mundo. Después del tiburón ballena y alcanza los 10 metros de longitud y las 4 toneladas de peso. Aunque su silueta recuerda la forma de un tiburón cazador, con forma hidrodinámica y hocico agudo, se alimenta filtrando el agua. Nada con la boca abierta hasta hacerla redonda y filtra el agua a través de unas inmensas branquias. Además, se mueve muy lentamente. Los peregrinos son un objetivo frecuente de los ecoturistas, pues son vistos comúnmente en la superficie y además son muy tolerantes con la presencia del hombre. Número 6. Pez remo gigante. Este pez vive en casi todos los océanos, menos en las aguas polares. Es conocido como el pez más largo del mundo, que desde su nacimiento va creciendo hasta medir unos 11 metros de longitud. Llamado también como la serpiente marina, es como una larga cinta con una espina dorsal que va desde sus ojos a la punta de su cola. Aunque son peces que se mantienen muy por debajo de la superficie, desde los 30 hasta los 1000 metros, en los últimos años se han encontrado peces remo nadando en la superficie de California, México y Filipinas, o incluso se han varado en la orilla. Expertos continúan en la búsqueda de una explicación científica. Número 5. Tiburón ballena. Es el pez existente más grande del mundo, con aproximadamente 12 metros de longitud. Habita en las aguas cálidas tropicales y subtropicales. Se piensa que habita en la Tierra desde hace 60 millones de años. El individuo confirmado más grande tenía una longitud de 18.8 metros. El tiburón ballena tiene muchos registros de tamaño en el reino animal, siendo el más destacado de todos los vertebrados no mamíferos vivos. Se encuentra en aguas abiertas de los océanos tropicales y rara vez se encuentra en aguas por debajo de los 21 grados centígrados. Estimaciones de los datos de campo sugieren que puede vivir hasta 130 años. Número 4. Calamar gigante. El calamar gigante es el molusco más grande del mundo, perteneciente al género Architeutis. Este temible animal ha sido protagonista de numerosas leyendas de marineros. La más famosa, la del Kraken, una criatura marina de la mitología escandinava que devoraba los barcos. Habitan en todos los océanos, a excepción de las zonas árticas y tropicales, y son especialmente abundantes en las aguas japonesas. El ejemplar más grande hasta ahora conocido corresponde con el cadáver de una hembra varada en las costas de Nueva Zelanda en 1887, que medía casi 18 metros. Número 3. El cachalote. El cachalote es la especie más grande de todas las ballenas dentadas, y también es el depredador de dientes más grande del mundo. Los machos pueden crecer hasta 20,5 metros de largo y llegar a pesar más de 50 toneladas. La cabeza mide un tercio de la longitud total del animal y poseen el cerebro más grande entre los animales existentes. La especie se alimenta de calamares y peces, sumergiéndose en una búsqueda profunda de hasta 3 kilómetros, convirtiéndose en el mamífero marino que se zambulle a mayor profundidad. Su dieta a base de calamares incluye a las especies gigantes. Número 2. Medusa melena de león. La medusa melena de león es la especie de medusa más grande del género. También conocida como la medusa gigante, la medusa melena de león es uno de los animales más largos de la historia, con adultos que alcanzan una longitud total de 30 metros, incluidos los tentáculos. Sin embargo, el diámetro de la campana de la medusa varía ampliamente, oscilando entre 2 y 2,5 metros. Un espécimen encontrado en las costas de la bahía de Massachusetts en 1870 tenía un diámetro de campana de 3 metros y tentáculos que medían 35 metros de largo. Es un animal con dimensiones realmente enormes. Número 1. La ballena azul. Esta majestuosa criatura sorprende. Está declarado el animal más grande del mundo y ha sido así por cientos de años. Dominan la vida marina en casi toda la geografía del planeta con sus 30 metros de longitud y más de 130 toneladas de peso. Les gusta pasar su tiempo en solitario o en pareja y realizan largas migraciones que van desde las aguas polares en la temporada de verano al ecuador en el invierno. Emiten sonidos estruendosos que se pueden llegar a escuchar a más de 1.500 kilómetros de distancia. Debido a su inmenso tamaño, la ballena azul tiene muchas partes del cuerpo que rompen récords. ¡Es increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!